Bueno chicos, vamos a empezar, sí, esta casa abierta de lengua y literatura, sí, con la participación de los compañeros que el día de hoy nos van a compartir un tema muy bonito, sí, entonces les vamos a dar la palabra a nuestros primer compañero, sí, entonces siga por favor, le voy a poner compartir para que podamos empezar, ¿no? Listo, empiece por favor. El tema es declamación de poemas. Objetivo, demostrar las destrezas adquiridas mediante la declamación de poemas ecuatorianos para afianzar los conocimientos. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Rosy Zingani y hoy les voy a presentar ¿Qué es un poema? ¿Qué es un poema? El poema es una composición literaria que se concibe como expresión artística. ¿Cuáles son las partes del poema? Las partes del poema son el verso, en un cierto conjunto de palabras que fueron unidad en un poema. La estrofa, conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida. Rima, semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras. A continuación, recibimos a Cristina Figueroa. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Figueroa y hoy les voy a declamar el poema Mi corazón detrás de ti. Autor, Violeta Luna, guayaquileña, poeta, narradora, crítica literaria, ensayista, periodista. Activiza por los derechos humanos de la mujer. Gracias. Mi corazón detrás de ti. Está mi corazón desde hace tiempo rayando por tu espuela. Va mi corazón calladamente debajo de tu espuela desangrándose. ¿Y quién iba a creerlo? Que yo tuviera adentro un suave fruto que sangra por el peso de una espuela. Y dice el diccionario que una espuela es una espina larga y acerada que sirve para hincar a los caballos. Ahora sí comprendo por qué mi corazón se ha desbocado. Gracias. Y ahora le recibimos a Cedeño. Buenos días, mi nombre es Emily Cedeño y hoy les voy a declamar el poema Aquel amor lejano. Autor, Ernesto Novoa, poeta guayaquileño ecuatoriano. Aquel amor lejano iba sobre la nave como una sentimental princesa. De esta herida que lamentase tristeza y olvidada que la contabilidad de la fortuna. Que un nostalgia y el amor en la mirada. Y valores crománticos de la luna. Pasaban largas horas en algunas divagaciones románticas y aladas. Y la luz de crepúsculo en derrota. Evocación quizás la primavera. De nuestro amor tan dulce y tan remota. Y tus recuerdos, oh pálida viajera. Se perdió con la última gaviota que llegó soñando a mi revera. Gracias. A continuación recibimos con fuerte aplauso a Emily Coque. Buenos días, mi nombre es Emily Coque y yo les voy a presentar mi poema Se va con algo mío. Su autor es Medardo Ángel Silva, guayaquileño, escritor, poeta, música y compositor ecuatoriano. Considerándose el mayor represente del modernismo. Se va con algo mío en la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garuda en la antigua calleja me invade un finito deseo de llorar. ¿Qué son cosas de niño? Me dices. ¿Quién me diera una preni conciencia infantil? Ser del reino del día y de la primavera. Del ruiseñor que canta en el alba de abril. Ah, ser puerí. Ser puro. Ser con oro. Ser suave. Trino, perfume o canto. Crepúsculo o aurora. Como la flor que aroma. Como la flor que aroma la vida y no lo sabe. Como el astro que alumbra las noches y la ignora. Gracias. Y ahora les recibimos con un fuerte aplauso a Josie Balcón. Buenos días. Mi nombre es Josie Balcón. Les vengo a presentar el poema Devolverán las Oscuras con Andrina. El autor es Gustavo Adolfo Béquer y poeta narrador. Gracias. Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará. Pero mudo y absurdo Y de rodillas como se adora a Dios. Antes soltar como yo te he querido. Desengañate, nadie así te amará. A continuación vamos a declamar un poema dedicado a nuestra patrona, a nuestra patrona, la Virgen del Cisne. Madre, eres una ternura, eres una flor blanca y preciosa llena de amor. Sí, señor, ven a mí, cóbreme con tu manto lleno de amor. Hazme sentir tu protección y muéstrame el camino hacia mi buen Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Esta es la presentación de los favoritos. Un aplauso por favor a todos los chicos que nos han declamado hoy y nos han compartido estos poemas. Ellos han querido presentar y declamar los poemas para cada uno de ustedes. Entonces vamos para un poquito trabajando a felicitarles a los chicos que han participado, que han colaborado en esta casa abierta. Como para ir finalizando, pregunto. A ver, vamos a ver si estuvieron atentos o no estuvieron atentos. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el poema que declamó Emilie Sedeño? Punto extra, ¿no? Para el que estuvo atento. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el poema de Emilie Sedeño? A ver. No me acuerdo. A ver, por ahí. No. Ay, se perdieron ese punto. A ver, Emilie Sedeño, ¿te acuerdas? No. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Quién recuerda? Tal vez se va a amor a la distancia o algo así. Algo así, aquel amor lejano. Bueno, tiene por ahí un sinónimo. Muy bien, Maite Jiménez. Punto para Maite Jiménez, ¿no? El poema de ayer era aquel amor lejano, ¿sí? Muy bien. ¿Y el de Emilie, Coque? A ver. Se fue con algo mío. A ver, ¿cómo? Se fue con algo mío. Ya, nos dice por ahí, se fue con algo mío, dice. No, se fue con algo mío. Sí, se va con algo mío. Está bien, muy bien. Excelente, muy bien, chicos. Y quién me dice qué poema, dedicado a quién fue el poema que lo hizo Ronnie Singaña. La virgencita a la patrona, la virgencita del cisne. Correcto. Muy bien, punto para todos los que ahí dijeron, ¿no? Fue dedicado a nuestra patrona, la virgen del cisne, ¿no? Dedicada a nuestra patrona de la virgen del cisne. Comentarles, ¿no? Que el poema que declamó Justin Falcón es uno de los poemas que usted tiene en uno de sus libros de obra literaria, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que también dentro de los libros de obra literaria, ¿no? Palabra de amor, tenemos distintos poemas. Entonces, mire qué importante, ¿no? Que es esto de los poemas. También es una forma también, ¿no? De transmitir, de expresarse, sí, las emociones, los sentimientos. ¿Qué quiere transmitir, obviamente, el autor o la persona que lo narra, que lo cuenta, ¿no? Entonces, estos poemas son muy bonitos. Usted justamente, mire, se acerca el Día del Padre, ¿no? Y usted tiene ahí diferentes poemas que puede dedicarle, ¿no? A su papá, a su abuelito, a su tío, ¿sí? A cualquier persona que hace referencia como esa figura paterna dentro de los hogares, ¿no? Entonces, ahí también tiene esa oportunidad, chicos, ¿sí? De participar, de colaborar, ¿sí? Y de estar ahí, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Les felicito a todos los chicos que participaron y a ustedes, pues, que nos han estado apoyando y colaborando en estas diferentes casas abiertas, ¿sí? Que tengan un excelente día, bendiciones. Y ahora sí, terminamos, ¿sí?